Esa es la parte de la madre de amor. Si llegas de los astas de la de la tele, de la vida de la tele. Una vez estaba la novela de ella, me receté porque salía el juego. ¿Cuál juego? Esta. Y te me va a poner de cadera. Y entonces, este, oye compadre, es que esas madres están embrujadas. Si tuviera que estar viendo su novela, no te sientes, te va a aganchar la primera novela. Ni diez minutos tenía cuando empecé con mi viajante. ¿Por qué te lo fue a la mujer? Porque le engañó a su marido. Ah, que dijo su chingada madre. ¿Y con quién le engañó? Con su comadre, la que va entrando. Volviendo a la comadre. No, no, no. Unas chichas, po, po, po. Unas pinches, narcos, po, po, po. Yo le doy gracias a Dios que mis comadres están bien pinchurientes. Y entonces, si no, yo le estuviera cargando, yo también ahí con las ideas. Todas las pinches, todos los días, pidiendo. Ándale, préstame las manos. Yo no me cargo nada, yo no me conozco. Y luego empezó, digo que es celosa, porque empezó una escena de cama. Y el güey, ya ves que ahora están bien bañadas las escenas de cama. Por eso es que están bien pendidas, porque ahora pasan casi pornos ahí. No pasan ni el chile ni nada, pero... Oye, me empezó a embarrar cosas el pegado. Me quedé viendo yo a la artista. Y mi vieja volteaba la tele y luego conmigo. Así en un plan de que va a ver que hay así. ¿Te gusta? ¿Te gusta la viejeza? ¿Te gusta? Hablas con lo que contestas, puñetas. ¿Y qué pregunta lleva? Venga, gente. Me da ganas de decirle, pues no estás viendo el pinche viejo mamá. Y el pinche chupi se me va a encabornar. Entonces yo lo quise cuando me conté gusta. Me puse vivo y la abrace a ella. La agarré de la lonca y se la chicoteé así tantito la banca. Porque a mi todavía le dije yo, está flaca la pinche vieja. Y me reía yo, mira, está flaca, pinta, flaca. Y para que todavía amarrara con la tele y a mí como me gustan a mí. Como a mí me gustan. Como tú mamá. Como me agarraré las y las chiladas. Yo quedo bien con la que tengo. La pinche llega de la tele y de que ella la conozca. No. Acá se me va a ofrecer en los tres días. No son ni culeras. Se encabronan y te dan donde más te duele. Se cierra la tiendita. No hay ni pa' llevar. Un día hasta cinco días sin hablar me emerturó. Al quinto día conociéndola. Y conociéndome. Salió de la regadera recién mañadita con su toalla sexy en el viejo. Todavía se paró en frente del televisor y se sacudió el pelo. Ah, es que mi vieja es ochentera. Todavía no sé. Es que... Y por orden mía le dije, tú no eres tú a pelona como los huertos. Y te he perdido. Déjate la moja. Así, una moja. Y así. Que porque yo no uso lentes. Y si es un pego con esto. Una vez me dijo, te tengo una sorpresa. Apagale la luz. Y ese no es más enfermo. Así con la luz prendida para ver el sorpresón. Apagale la luz enfermo. Y apagé la luz. Empezamos a que chumbeamos. Y luego la vi que dijo, quítate los lentes. Quítatelos. Me quité los lentes. Pero aquí te lo vi que dijo. Ponte los lentes. Ponte los. ¿Por qué? Es que estás moscando el tapete que está abajo de la cama. Esta pendeja se arrapó. Y no me dijo. Me pasé. Me pasé. Y donde sentí el tapete. Y de aquí solo. Y pum. Me le ponía el tapete. Hombre. Estaba con la naricida de fuera del tapete. Respirando por la boca. Chiste para conocer los nombres. Oye. Y tratar que te digo que hace poquito si se ha hecho todo. Ah, hombre. Antes de la pandemia. Fue un premio mi artista. ¿Quién va a tener el producto checho? ¿De dónde? Dígame. ¿De dónde? Dejírselo. Es que desde que tengo visa de trabajo en el gobierno. Antes que lo pasaba con la de turistas. Ojalá. Hombre todo culiado en el puente. Me decía. ¿Cómo le va a la señora? Eh. ¿Una? ¿Una prima cumpleaños? Decía una pura pendeja. No. A ver que me dice el trabajo. ¿Dónde vas? Pues a trabajar. A trabajar. ¿Cuñetazo? Oye. No, compadre. Y total que te digo que dejó su maquinita, mi primo, en el baño. De cortar cabello. Ahí colgada. Se fue de turista en los paseos manos y en Monterrey. No, mi hija que todo el baño me dio la maquinita y por donde me gritó desde allá. Me voy a rasurar. Me voy a depilar. Le digo. Mi amor. Tú no haces esas esquinaleras. ¿Acuérdate? La vez pasada que se te irritó. Cuando el sorpresó. Ah, pobrecita. Le quedó la piel como de ales cruz. Como puntitos así que quedaron. Como una bota, primo. Así como. ¿Eso es una bota? Del 13. Una bota del 13. Y me dijo. Chica, su madre me voy a depilar. Y le valió mal. Le conectó la maquinita. Le dijo. ¿Ya ves que tienen medidas? Que la 3, que la 2. Con la 0, papá. Le empezó a dar bien duro. Y le dijo. Y soy el pobre motorista, güey. Y así donde se atoraba con los nodos. La luz como que estaba aquí. Me hizo el mando cerca. Se mataba la luz. Le tocaba hacer el cable. Caliente el cable, compadre. A los 25 minutos. Terminó de depilarse mi vieja. La primera vez que me tocó. Era una peloncilla sin dibujo. Aunque ya había visto otras. Que te diga. Es que te mandaba a la raza. Pero por video. En ese entonces. Estaba de moda. El de Eliseo Robles Jr. Que se había chingado. Una conductora de allá de Monterrey. ¿Sí? ¿Llegó para acá? ¿No? ¿Sí o no? ¡Pinche perro, güey! El de Eliseo Robles. Dijo. ¿No, güey? Como que le dijo a la Lidia. Asoma a ver si está tu barato. ¿De qué lado? Y ya estando así. Puso una cámara en el lado del perro. ¿Eh? Y todavía se hacía para atrás. Y dijo. Si, pinche mal. ¿Eh? Ya no puedo ese perro. Le hacerme para atrás. Le llego para atrás. Mezando a la chingayo. Yo a pico. Le decía. Ya ching, ya ching, ya ching, ya ching. Ya no le ganan a la hija. Total que la primera vez que vi una peloncita en vivo. Se ve. Siente uno raro los cuarentones. Porque la primera vez. ¿A cómo no, compa? Como que te van a meter un besito. Vale. Te van a ganar de hacer un cañito. ¡Uuuh! Venga tú, bella. ¿Cómo quedó? ¡El piso! Haz de cuenta que habían rapado a Alex Lowe, el roquero. Así, mira, un pinche volunto. Me encontré de todo. Y un amigo que se empezó en la prepa y fue encontrando. El amigo. Un chingón de mi. Y ya ching, 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 ching. Masticados. Y decir. ¡Aaah! ¡Aaah!